Vamos a un contacto con nuestra colega Fernanda Vega, que creo nos está esperando. Fernanda, ¿estás por ahí? ¿Quieres saludarte? Hola, Hugo. Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? Aquí estamos conversando un poquito, recorriendo las calles de nuestra zona y comentando sobre el comercio ambulante. Pero entiendo que hoy día el Servicio de Evaluación Ambiental iba a analizar un proyecto muy importante. Fernanda, cuéntanos. Así es. Estuvimos pendientes de esta sesión del Servicio de Evaluación Ambiental durante esta mañana porque finalmente se dio luz verde al proyecto del nuevo puente ferroviario. Si recordarán, hace un par de meses se generó alguna polémica por la construcción de este nuevo puente ferroviario justamente por atravesar el Cerro Chepe y las comunidades que se encuentran aledaña a este cerro. Sin embargo, hoy de forma unánime en el CEA se aprueba y se da luz verde entonces a este puente. Acá se entregaron varios detalles que me gustaría especificar como algunos compromisos donde la empresa se compromete a monitorear las vibraciones y los ruidos en las faenas de construcción. Es decir, sería esta primera fase de construcción para este nuevo puente. Paralelo a estos compromisos también se destacaron unas exigencias que son bastante relevantes también. Como por ejemplo, la implementación de un plan de comunicación y una relación directa con la comunidad teniendo en cuenta también todas estas problemáticas que se desarrollaron porque faltaba un poco de información al respecto. Un reporte de construcción de zanja de mitigación de las vibraciones que era uno de los temas bastante importantes que es lo que va a ocurrir al momento de que se tenga que construir este nuevo puente y este viaducto por el Cerro Chepe. Si van a haber ruidos, si van a haber vibraciones entonces se tiene que generar un plan bastante detallado en cuanto a ese tema. Y por otra parte, que es bastante relevante, es el trabajo o la relación directa con las comunidades mapuche que desarrollan diferentes ceremonias en el Cerro Chepe. Es por eso que como condición y exigencia hacia la empresa se ha determinado una paralización de las faenas de construcción del túnel en casos que correspondan. ¿En qué casos sería esto cuando las comunidades mapuche tengan que desarrollar ceremonias justamente en este lugar? Y esto sería en particularmente entre el día 21 y 24 de junio para el Huetro y Panto. Así que ha quedado más o menos claro entonces cuáles son las recomendaciones que se desarrollan, los compromisos y también la exigencia. El CEA evidentemente partió recomendando aprobar este proyecto y así fue respaldado por la Ceremis y por el Intendente en esta oportunidad. Sin embargo, al final de la sesión hubo parte de disgusto por parte de la ciudadanía de algunas agrupaciones que estaban presentes en esta sesión donde indicaban que no era tan cierto como indicaban los Ceremis y el Intendente de la Participación Ciudadana del Trabajo con la Comunidad. Así que continúa bastante molestia por dar luz verde en definitiva a este nuevo puente ferroviario, indicaban incluso agrupaciones que van a continuar luchando para poder paralizar, bien digo, definitivamente la construcción del Cerro Echepe, pero ellos no estarían en contra del transporte de pasajeros, sino que sería en contra del transporte de carga. Posteriormente al desarrollo de la sesión se realizó un punto de prensa en el que pudimos estar un par de minutos donde le preguntamos directamente al Intendente Patricio Kuhn por esta molestia que quedó en evidencia al final de la sesión. Indicaba que acá lo importante es lo que va a lograr este nuevo puente ferroviario teniendo en cuenta que el actual puente ferroviario tiene más de 130 años entonces era indispensable contar con uno nuevo. Y por otra parte se indicó algo bastante relevante que en los últimos días también hemos estado tratando de reportear, que es cuándo van a llegar los nuevos trenes, los nuevos carros del Biotren. Y desde EFE, el gerente general de EFE que estuvo presente en este punto de prensa indicó que para abril del 2021 entonces ya se contarían con estos nuevos carros que en estos días ya se embarcarían a nuestro país. Hay que destacar que son seis y tres de ellos estarían dispuestos directamente para nuestra zona, para la región del Bío Bío y otros tres para la región de la Araucanía. Si esa fecha nueva, porque yo recuerdo que se había dicho que iba a llegar a finales de este año. Exactamente, le preguntamos directamente por eso. Yo indicándole a los representantes de EFE en este punto de prensa que cuando se presenta todo este proyecto de los nuevos trenes para el Biotren se indicó que para diciembre del 2021 o a lo más para enero del 2020, bien digo, o a lo más para enero del 2021. Sin embargo, indicaron que es una muy buena noticia, obviamente, pero que estarían para abril y que ellos han determinado que esa siempre ha sido la fecha. Así que hay algunas diferencias de fecha, sin embargo, ya eso sería lo oficial. Sí, no, yo recuerdo claramente que dijeron a finales de año y que durante el verano iba a haber una especie de marcha blanca y que en marzo se iban a echar a andar oficialmente las máquinas. Eso es lo que yo recuerdo que se dijo en su momento. Exactamente. Sí, entonces, bueno. Ahora en abril ya estarían en marcha y ya podrían estar siendo utilizadas estas nuevas máquinas. Sí, si es que no cambia la fecha de nuevo, en otro punto de prensa te pueden decir que no, van a llegar en junio. La verdad es que este tema... Bueno, desde EFE... Sí, dime nomás. Desde EFE indicaban que entre hoy y mañana ya se tendrían que embarcar, pero ya estar a disposición en el servicio directo para los pasajeros, eso sería para abril del 2021. Sí, hay bastante rechazo de la ciudadanía. Nosotros hemos reporteado algunas movilizaciones ahí cercanas de Cerro Chepe. Ayer, Natalie Villalob me parece que me despachó de una protesta que había en un cruce ferroviario que está ahí frente al sector Perro Río Señarto por este proyecto. Todos los proyectos generan un impacto. Lo ideal es que esos impactos sean los menores posibles, teniendo en cuenta que hay que hacer un costo, la ciudadanía debe hacer un costo, que son las externalidades negativas, ¿no es cierto?, la construcción, el ruido y todo. Esos impactos deben ser lo mínimo posible, entendiendo que esto va a permitir tener un puente, digamos, que no se caiga, porque, no sé, un puente de más de 130 años, como dice tú, es un peligro. Y si va a aumentar la circulación con estas máquinas nuevas del biotren, que va a aumentar la velocidad, probablemente el peso, no lo sé. Debemos tener un puente nuevo, yo creo que... Y yo creo que los vecinos no se equivocan al decir que no se oponen a eso. En realidad lo que se oponen es al transporte de carga, que... Exactamente. Por el proyecto MAPA, que sabemos que... Ahora, si nos preguntamos, ¿el puente ferroviario se construye por el proyecto MAPA? No creo. Yo creo que el puente tiene más de 130 años, digamos. Lo que pasa es que es coincidente esto otro, y MAPA es un antecedente más que se suma, digamos, a los requerimientos, pero nosotros necesitamos el puente mucho antes de MAPA. Entonces, pero bueno, son los argumentos que entregan los ciudadanos y están en todo su derecho de esgrimirlos. Entiendo que la noticia es que en definitiva el CEA, Servicio Nacional Ambiental, aprueba medioambientalmente el proyecto de construcción del puente, incluido el túnel ferroviario. Exactamente. Se aprueba en general este proyecto de nuevo puente ferroviario, lo que tiene que ver directamente con la intervención que se va a tener que desarrollar en el Cerro Chepe, y así lo indicaban también en este informe que se entrega. Pero, por ejemplo, me gustaría destacar uno de los compromisos que no dije anteriormente, que es con el medio humano, y que al parecer también ahí serían muy pocos para las agrupaciones, las comunidades que viven en este sector. Se habla solamente del restablecimiento de canchas de fútbol, tanto en Concepción como en San Pedro de la Paz, Hugo, la pavimentación de la calle de acceso para el cementerio, y el mejoramiento del entorno en el sector Pedro León Gallo. Esas serían algunas de, entonces, de los compromisos directamente con las comunidades, con los barrios que existen alrededor del Cerro Chepe, y que no estarían dejando tampoco conformes a las diferentes agrupaciones y ciudadanos de estos sectores. Sí, en materia de medioambiental eso se llama compensaciones. Exactamente. Compensaciones. Cualquier proyecto medioambiental, digamos, hay que compensar a la ciudadanía por los costos que finalmente hace el ciudadano común y corriente con estos grandes megaproyectos, y eso lo aprendimos hace ya largo tiempo con la instalación de las represas en el Alto Bío Bío. Ahí se compensaba a las personas con tierra, con dinero, con vehículos, con, en fin, con un montón de cosas. Pero aún así, para el caso de Alto Bío Bío, te lo voy a comentar, este es un tema ya que es capaz al proyecto, pero compensar la tierra y la relación de los pehuenches con la tierra era una cuestión muy, muy difícil. Entonces, fue extraordinariamente complejo. Bueno, decir que esta es la aprobación del CEA al proyecto de puentes ferroviarios y túnel, pero que esta tramitación no queda aquí, porque entiendo que esto puede pasar al Consejo Ministro en Santiago, y probablemente hasta allá van a llegar los vecinos con sus argumentos, ¿no? Exactamente. Todavía hay otras instancias donde las agrupaciones, los vecinos pueden apelar, así que podrían generarse entonces otras jornadas de discusión frente a este proyecto del nuevo puente ferroviario, donde indicarían directamente que no es el problema con el transporte de pasajeros, sino que con el transporte de carga, los ruidos, las vibraciones, etc. Lo que conlleva, obviamente, el paso de estas máquinas al lado de una población. Sí, sí, claro. Y los vecinos tienen razón. Obviamente, cuando pasa el tren se mueve todo. Pero bueno, ahí hay que buscar la manera de compensar adecuadamente a los vecinos o tener lo que dijiste tú en el principio, que es una especie de zona de mitigación o zona de interfase, si tú quieres, utilizando un lenguaje de incendios forestales, entre la línea férrea y las viviendas. Hay que inventar ahí un sistema para que las viviendas no sufran. Muchas gracias, Fernanda Vega, por la información. Muy buenas tardes, Hugo. Que estén muy bien.